PAP PAPS Mad Bullets Rápido para accionar PAP PAPS Mad Bullets Extra armado Rápido para accionar Checate I'm a motherfucker PAP PAPS Mad Bullets Extra armado Para accionar Rápido Ahí te va Escopetas de Más R15 Y la UCC PAP PAPS Mad Bullets Rápido para accionar Claro OG Old school Si Monk Si Me van a respetar PAP PAPS Mad Bullets Extra armado Checate Esta PAPS La arma secreta La arma letal A mi nada Me podrá pasar PAP 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 Mad Bullets Listo Estoy rápido para accionar PAP PAPS PAP PAPS I'm a motherfucker PAP PAPS PAP PAPS Mad Bullets Extra armado Para accionar PAP PAPS PAP PAPS Checate Esta escopeta La R15 PAP PAPS PAP PAPS PAP PAPS Extra Extra rápido para accionar Guachate esta Claro OG Old school Me van a respetar La arma secreta PAPI May Ahí te va La armadeta A mi nada Me podrá pasar PAP PAP Mad Bullets Rápido para accionar PAP PAP Mad Bullets Extra rápido para accionar Escopeta R15 La U Si, si PAP PAP Perros La R15 La R15